Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Todos pandos, teniendo un pie. Todo así estaba, la hija. Menos mal que no le había enfocado los pies. ¿Ah, no se vio? O sea, no, solo vi que se les... ¡Ay, no sé qué, pero no! Es que cuando yo reaccioné tenía un pie así. Todos pandos. Bueno, ¿cómo se encuentran el día de ahora? Tenemos a Mirnita y a Jasmine aquí detrás de... ¡Uy! ¡A Mirnita! ¡Guau! Yo me sorprende eso, Rosana, por amor de Dios. ¿Le gusta que le digan Mirnita? Sí, no le gusta que le digan Mirna. ¿Mirna o Elizabeth? ¿Que te diga Mirna, Mirnita o Elizabeth? No, mejor Mirnita. Lo siento, I'm sorry for you. Mejor Mirnita, Rosana. Y es tu limón, Mirna, tan duro que se ve que está eso. ¿Y por qué no tenías cuchillo? Pues no se lo había hecho más fácil con cuchillo. Sí, que estar con ese pelador. Hasta para quitarle la piel blanca. Ajá. Yo pensé que esto tenía más este filo, pensé yo. Porque es nuevo, según la María. Le llegó el zumo. Es nuevo, Mirna. Según la María. Es nuevo, dicen. Miren la brisita. Aquí ha norteado Mirna, bastante. Sí. Gente, miren. Pero les dije que aquí había norteado quizás más que allá. Vieran que brisita más rica la que hace. Ah, es que es así, mira. No, mole. El teado te vas a pasar llevando, Mirna. Ajá. Vieran que rica la brisita, gente, que estaba en estos días. Dios mío. Esperen. ¿Y es naranja o limón? Bueno, a mi me lo diría por limón. Limón o mandarina, no. No, no, no. Es limón lima. No, no, no. Es limón. El pérsico. El pérsico. Del más barato. Ah, no, del más caro, eh, para Rosana. Mira, así es más fácil, mira, Rosana. Porque así se te van todos los nutrientes en el limón. No quitan. Ya empieza con su. No le quitas la, le quitas la cascarita de arriba. La cascarita que lleva aquí. Le quitas los nutrientes. Así no le quitas los nutrientes, Mirata. La cascarita trae nutrientes. ¿Cómo es? Eso blanco. No, Mirna. No, no, no. Esto trae nutrientes. Las venas. Sí, la otra tela, la otra tela clarita. Sí, mire, que es que con esta Mirna, viera, que por eso después uno, aunque diga la verdad, uno ya no le va a creer, porque es muy mentirosa. Por eso las otras chicas ya no le creen nada de lo que diga Mirna, nada, nada le creen. Pero sí, trae nutrientes. Tus nalgas, Mirna. Mire que estos limones para hacer, de veras, Rosana, yo te voy a regalarte el limón mandarina. Viera, qué rica quedará limonada. Así dicen, la limonada, dicen que queda bien buena. Pero es la, es la, sí, mira, pero viera que jugososas son. Sí, es verdad. El tamaño de esas, quizás. Algo así. Las que allá son más chiquititas, hasta ahí por la casa son palos y son casi así. Casi así. Sí, el fresco, bien bueno. Son bien chiquititas y se ponen bien, bien, este, bien, ¿cómo le digo? Bien amarillitas y viera que jugo el que tienen, Rosana. Ah, de verdad. Y no tenías que partir la por mitad, no. No, 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 no. Así por lo que se va a ir viendo. Yo por eso quería tocar con alguien. Ya se me hizo agua, la saliva, la boca, no sé cómo, ¿qué dice? ¿Qué dijo a mí? Ah, yo. ¿Qué dijo a mí? No, no escuché. Que por eso dijo, quería tocar con alguien. ¿Conmigo? ¿O con usted? Con, ah, miren la cara de caballo. Es que yo nunca he visto a la Rosana comiéndote un limón. Obra mal y te irá mal, dice la Biblia. Qué, vaya, mi amiguitita. ¿Cuánto es que usted conoce esa de la Biblia? Lujuriosa. Lujuriosa. No molestes. Es que hay ojos de lujuria y de amor. Vaya, mira. Allí le quedó el potaxio, mira. Mira. Tirosa. Nada como yo. Vaya, vamos a poner el limón aquí. Se hace agua la salida con eso, miren. Miren, no mucha sal. Pues sí. Y un poco más de limón aquí. Y chile, mira Rosana como en barra. Para bueno, ella sea la que pierda. Usted es bastante fuerte para comer picante, pero ella. Bueno. Y eso para qué es entonces? Mira gente, les vamos a explicar. Es una dinámica que le traigo a la Yasmín. Como a ella le encanta mucho el chile, le gusta mucho el jalapeño, le gusta mucho el picante. Entonces dije yo, bueno, voy a intentar ser como Yasmín. Y tener esa garganta potente. Vaya, mira. Este, allá está Anita con su teléfono. Ella nos va a empezar a hacer este adivinanza. Y la que no le responda va a darle. Va a haber tiempo o no? Para responder. Anita, ¿cuántos? Eh, diez. Les cuento hasta diez. Eh, sí, hasta diez. Ok. Tres dicen, miren. Tres decía la que es. Muy poquito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno, entonces ella les va a hacer la adivinanza. Pero va a ser que ella le dice la que la conteste primero o se la va a hacer a usted y después a mí. No, la que la conteste primero. Ah, hombre. La que la conteste primero. Ya, ven. Ya, ya. Bueno, la primera dice, ¿qué tienen las mujeres en medio de las piernas? Las rodillas. Como que tiene las mujeres en medio de las piernas. Ah, sí. Eh, le tocó. Mirna. Yo le dije que ella pensó que a usted la iba. Ay, ya, minta preciosa, hermosa. ¿Me perdona esto? No, Mirna. Muérdala. Mira aquí. Está rico. Empieza por C y termina por O. Está arrugado y todos lo tenemos atrás. ¿Qué es? Uno. Rabo. Yo sí sé qué es. Dos. Tres. Empieza por C y termina por O. Está arrugado y todos lo tenemos atrás. Siete. El pelo. El cuello. Ocho. Nueve. ¿Esto de aquí? Diez. El fundillo. Vamos a ver la oportunidad. Sin contar. Yo sí sé qué es. Empieza por C, termina por O. Está arrugado y todo lo tenemos atrás. ¿Qué es? Ajá. Y está negro a veces. Negrísimo. Y es simple, ¿viste? A veces está negro. Pelo. Cabello. Comienza con C y termina con O. Cabello. Codo. El codo. Ya no lo tenemos en espalda. Atrás. Atrás, dijo. ¿Ves? En espalda. ¿Ves? Al vecino todos lo tenemos. Aún no lo tenemos negro, otros no. Ah, la misma. En la misma trampa de ella cae. Sí. Cago bien. Es normal. Ya de ella cae en la misma trampa. Ya para la segunda. Pelos por arriba. Pelos por abajo. En el medio. Una rajita húmeda. El frijol. Dos. El mamón peludo. Tres. Pelo arriba, pelo abajo. En el medio. En el cabello. El pelo, el pelo. Seis. Siete. Los diez. Sí. No, la ya en miña está bien todo esto volando. No, yo no soy. Bajo, Mirna. Solo vos te vas a comer ese limón. Ay, no, Mirna. Ya se me hizo agua la saliva como en tres veces. La siguiente. La que sigue. Dice. ¿Qué tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro? El mamón peludo. Uno. Dos. El cerebro. La cabeza. Cinco. La. Seis. La mano. Siete. Ocho. ¿Cómo dijo? Tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. Tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. Ya más o menos, me imagino, pero no estoy segura. Los oídos. Vamos, Jasmín. Usted casi todas las ha cerrado. Tiene pelos por fuera y está húmedo por dentro. Húmedo por dentro. Me voy a que voltearla para atrás. Está húmedo. Por dentro. El coco. Sí. ¡Eh! No tienes pelos. Es quedando levantado. Es que hay de, bien, Jasmín, de los peludos, ¿sí? A coco peludo. Sí. Vamos, Jasmín. ¿Qué? Casi. Es un instrumento y deja líquido dentro. La flauta. Es un instrumento y deja líquido adentro. Es un instrumento y deja líquido adentro. No. Este, la pasta. No. Es un instrumento. ¿La flauta? No. ¿El flautín? No. ¿La trompeta? No. ¿La guitarra? No. Por vencida, chicas. ¿El violín sello? No. ¿Qué deja agua? ¿Cómo dice? Que deja líquido adentro. Adentro. Es un instrumento y deja líquido dentro. ¿Una pista pequeñita? Ah. Es algo que todos le tenemos miedo. ¿Culebra? No. ¿Aguja? No, casi. ¿Inyección? No, pero no es la palabra esa. Casi, casi. Sí. Ah, pues andan cerca. ¿Cómo se llama el instrumento ese? Se llama jeringa. Vacuna. Ajá, jeringa. Jeringa. Jeringa, vacuna. ¿Estás ya, Amin? Sí, porque ya no aguantas veloz y cuya. No estoy bien así como pera de la boca. No, así la sientes, pero no. Vamos, Amin. Vamos, la última, la última, Anita. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que introduce su instrumento en la boca de una mujer? ¿El cepillo? ¿El dentista, el dentista, el dentista, el dentista? ¡Eh! Bueno, pues y finalizamos con Amin. Ella le tocará la última mordida del dentista. Miren. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.